Música Como es de esperarse, la agrupación Playa Limbo deleitó este fin de semana al público de Aguascalientes y es que la banda liderada por la cantante María León formó parte de los festejos de la Feria de la Guayaba 2014 Durante su presentación la banda de pop habló para nuestras cámaras en donde aclaró el rumor que corrió hace apenas unos meses sobre su desintegración Nosotros como un cordón umbilical, pero bueno, igual este año ya podemos, vamos a tratarlo, vamos a tratarlo Mira, la gente cuando empieza a hablar, nosotros lo agradecemos porque quiere decir que nos toman en cuenta y nos tienen en la mira, la mayoría de las cosas que dicen en ese tipo de revistas no son reales nos han separado, nos han metido el bullying en el grupo donde no existe nos han relacionado con diferentes personas con las que nunca hemos estado pero no importa, ese es su trabajo, lo respetamos y nosotros seguimos siendo el nuestro, tan felices, tan unidos y tan hermanos como siempre Y ahora menos que nunca dejarán los escenarios, pues nos compartieron una sorpresa que viene incluida en su próxima producción musical y es que la agrupación se encuentra muy contenta ya que el próximo año estarán celebrando 10 años Muy aparte de nuestro DVD, sí vamos a hacer una colaboración cumbianchera que saldrá para mayo, de hecho la grabamos hace dos días pero bueno, ya luego les contaremos cuando se confirme es que esa no podemos revelar nada todavía Finalmente y en otro tema, de esta manera lamentaron los hechos violentos que están ocurriendo en nuestro país Mucha gente nos decía, pero por qué siguen tocando, siguen lo que está pasando porque al final alguien lo tiene que hacer Nosotros, nuestra manera de expresarnos es a través de la música hay gente que lo hará a través de la pintura, a través del teatro yo comparto esa dualidad porque sé que mucha gente en el teatro también está muy indignada pero en vez de salir a las calles, da función y en la función manifiestan estamos tratando de mantener la paz de volver a crear, llevar el amor a las ciudades diferentes Con información de Carla Méndez Amador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo, dándole click a estos videos